hola amigos hoy para el día de navidad os traemos una receta muy muy fácil y muy sencilla solo con dos aromas y nada pasamos a ver la receta y bueno compañeros para la receta de hoy vamos a utilizar los siguientes aromas el orange mandarín de tpa y el red astile de tejuice siempre igual en una base 50 50 50 50 pg 50 vg lo vamos a hacer en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de mancelación yo lo suelo dejar un mes pero a los 15 días está de rechupete y nada para los dos aromas para el mandarín un 5% y para el red astile otro 5% pues nada hasta aquí la receta